Los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Padre Dios, te damos infinitas gracias, Señor, por hallarnos en este lugar que llamamos la casa de Dios. Entendiendo que tú habitas, Señor, en el corazón del hombre y que Deidad está velada en humanidad, Señor, nos presentamos delante de ti por si alguno de nosotros hubiéramos fallado en palabra, en obra o en alguna acción, Dios, para presentarnos limpiamente delante de ti, oh Dios. Señor mío, nos presentamos a esta fuente de gracia, a esta fuente que hay en este lugar, oh Dios, de limpieza, Señor, para entrar a oír la palabra del Señor, la exhortación de ella con la ayuda tuya, Padre. Señor, yo me presento como un hombre finito que está creyendo en lo infinito, que ha sido enviado de lo infinito a lo finito para regresar otra vez a lo infinito. Padre, me presento para decirte, oh Dios, tu siervo oye. Padre, tu siervo está atento a las palabras del libro. Háblanos nuestros corazones, Señor, dinos la verdad, no importa que nos duele, Señor, pero que podamos ser mejores cristianos, mejores hermanos, mejores amigos, mejores ciudadanos y podamos reflejar de que tú no estás muerto, que tú has resucitado de las denominaciones y estás en medio de tu pueblo. Bendícenos, Señor, mientras te pedimos nuevamente por los enfermos, libértalos, Señor, los cautivos, Señor, aquellos que están en esta hora, Señor, pasando procesos duros, Señor, libértalos y ayúdalos en el nombre del Señor Jesucristo. Y pido permiso, Señor, para entrar y soltar esto de tu palabra mientras pido la bendición por aquellos que están en interneo, Dios, y los que están presentes en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Y la novia diga, la novia diga, gloria a Dios, aleluya. Tomen asientos santos. Amén. Dios les bendiga poderosamente. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Jesús. Amén, que está en nuestro medio. Amén. Sea ricamente bendecido. Amén. Juntamente también con este hermano de Yanire, que está allá en medio nuestro. Amén. La familia Peláez, que está aquí también, sean todos ricamente bendecidos. Y podamos recibir la palabra del Señor. ¿Cuántos vienen para ser enseñados por el Señor? Amén. Tenemos en esta hora un mensaje. Amén. Que lo tomaremos como una escuela dominical, pero en profundidad. Esperando que el Espíritu Santo les pueda revelar lo que el Espíritu Santo ha hermano puesto en el rollo del libro para hablarles a ustedes, a sus corazones, para que puedan manifestar en manos verdaderamente los créditos. Amén. Que han sido predestinados por Dios para manifestar a Jesucristo, que no está muerto, sino que ha resucitado de las denominaciones. Amén. Amén. Y damos gracia a Dios, porque hay una cabilla mesida. Amén. La primera cabilla mesida, el cual es Jesucristo, que resucitó de los muertos. El primer resucitado de los muertos fue el Señor Jesucristo. Y nosotros murimos con Él y con Él mismo resucitamos. Aleluya. Pero había que ser prometido que en el tiempo de la novia Dios levantaría otra cabilla mesida. Otra cabilla mesida sería mesida delante de nosotros. Y la primera cabilla mesida, de acuerdo a la revelación de la palabra del Señor, hermano, es un profeta de la hora. Un hombre humilde, sencillo. Amén. Que el Dios Todopoderoso lo resucitó de las denominaciones. Bendito sea el nombre del Señor. Pero está prometido que habrá otra cabilla mesida en el tiempo del fin. Y yo creo que aquí hay granos, cabillas, que serán mesidas en el tiempo del fin. Amén. Oh, dicen amén. Dicen amén el que está en la cámara. Dicen amén el que está en la puerta. Dicen amén los que están a los costados. Dicen amén los que están al fondo. Le aman a Él. Dicen gloria a Dios. Amén. Qué maravillosas citas. Amén. Solo faltó Lucas 17.30 para ya completar, amén, las profecías que Dios habla para el tiempo del fin. El título del mensaje es el misterio del tiempo del fin basado en profecías. Aleluya. Así que el Dios Todopoderoso está desenvolviendo un misterio en el tiempo del fin. Amén. Y ese misterio del tiempo del fin está basado en profecías. Amén. Había profecía, amén, de que vendría un Mesías a la tierra. Amén. Y cuando el Mesías vino, el mano se les pasó por alto a ellos. Algunos lo estaban esperando y a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a aquellos que recibieron le dio potestad ese derecho hijo de Dios. Así que le damos gracia a Dios que sin conocerlo, amén, por medio de la fe, por medio de la representación divina, por medio del botón de luz, por medio de ese chique que Dios puso en nosotros, hemos reconocido que el Cristo ha venido a la tierra. Amén. Que en Él estaba la vida, que la vida era la luz de los hombres. Hermano, que Él era la luz. Amén. Que vino al mundo para alumbrar a cuyos nombres estaban en ese libro de la vida. Y agradecemos al Dios Todopoderoso de que usted y yo pudimos captar que éramos simientes antes de la fundación del mundo. No somos simientes por medio de un nuevo nacimiento, sino que siempre éramos hijos. Amén. Pero el nuevo nacimiento nos dio la calidad de hijos para que el Padre pudiera tratar con nosotros y un grupo de creyentes obedientes irían a adopción para la gloria de Dios. Así que estos son mis hijos, amados, en el cual tengo contentamiento, en la simiente predestinada, en los hijos de Dios que han reconocido la palabra, que han renunciado al mundo, porque el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la bonita de Dios permanece para siempre. Aleluya. Entonces... Nosotros tenemos profecías en el tiempo del fin. Hay un misterio en el tiempo del fin basado en profecías. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel. Amos 3.7 dice... El Señor nuestro Dios no hace nada sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas. Ahora, entendiendo que hay una revelación, amén, y un misterio de parte del Señor que está basado en profecía, nos preguntamos cuáles son las razones por qué tenemos tanta confusión en el mensaje. Amén. No que el mensaje esté confundido, sino que la interpretación, amén, la visión de los hombres, al leer las escrituras del mensaje, hermano, hace que uno y otro estén completamente separados, a veces por versículos del mensaje, o por versículos de la Biblia. Entonces, hay una razón por la cual tenemos tanta confusión, amén, en el mensaje. Amén, pero la palabra perfecta es los que están en el mensaje, amén, y es por falta de revelación. El profeta nos enseña que entre un ministro y otro ministro, amén, a veces hay mucha diferencia y es por falta de revelación. La revelación jamás puede ser enfatizada demasiado, amén. También la revelación nos pone los unos a los otros en notas discordantes por la confesión que cada uno hace de lo que significa el Mesías, de lo que significa el mensaje, de lo que significa la palabra de Dios. Ahora, la única manera de poder entender al profeta de Dios es por medio de revelación. Por un conocimiento intelectual, usted puede ver la parte natural, amén, de lo que está revelado. Si tiene un buen discernimiento y una buena comprensión de lectura, usted puede ver lo que está revelado en la escritura, amén, pero eso lo puede hacer de una forma intelectual. Pero por medio de la revelación, hermano, está la correcta interpretación de la palabra de la hora que está en cintas magnetofónicas. Cuando este mensaje se echó a correr, al profeta de Dios se le fue dicho que almacenara el alimento. Entonces, la forma de almacenar el alimento fue a través de cintas magnetofónicas. Amén, no existían los folletos, o aunque habían pergaminos, pero la manera de hacerlo era a través de grabando, amén, por cintas magnetofónicas. Cuando yo llegué al mensaje, hermano, se oían los mensajes por cintas magnetofónicas. Y a veces la palabra salía rápido, o salía así medio enredado, hermano, y teníamos que tratar de captar lo que el Espíritu del Señor estaba diciéndonos. Así que debíamos de escuchar la cinta magnetofónica una y otra vez. Pero luego el Espíritu Santo se movió y esas cintas magnetofónicas pasaron a estar en libros, pasaron a estar en folletos. Amén, el Espíritu del Señor entonces, amén, permitió que fueran impresos folletos. Había un ministerio de cintas, pero luego, hermano, ya usted, amén, en cualquier parte no podía hacer andar la cinta, porque eran unos rollos, amén, pero ahora ya usted podía tener la cinta en su mano, perdón, el folleto en su mano. Entonces el Espíritu Santo permitió pasar de cinta magnetofónica, amén, ahora al folleto. Y después del folleto pasó a CIDIC, pasó a VHS, amén, y ahora en este último tiempo pasó a cintas, amén, y de cinta ahora ha pasado a una laptop o una tablet, amén, y hoy lo tenemos en infobase y tenemos de diferentes formas el mensaje del tiempo del fin. Pero hay una tremenda confusión, amén, de un creyente que cree en el mensaje con otro creyente que cree en el mensaje. Hay discordancia en lo que ellos hablan, pero como le decía, hermano, es la falta de revelación, porque dos mentes no pueden ver igual, amén, dos mentes, hermano, Dios nunca usa dos mentes para un propósito. Dios siempre tiene un hombre, siempre ha usado a un hombre y de ese hombre se van repartiendo, hermano, los cargos del mismo hombre. Por ejemplo, el Señor nuestro Dios fue apóstol, fue profeta, fue evangelista, fue maestro, él era el ministerio quíntupe en acción, porque él era Jesucristo, era el Dios todopoderoso, pero luego él necesitaba un tesorero, luego él necesitaba, hermano, un ministerio evangelístico y él no podía estar allí y aquí y acá, pues entonces Dios delegó funciones. Las funciones fueron delegadas en hombres de Dios, en hombres que comenzaron a entender cuán necesario es ser fiel a la palabra de Dios. Amén, desde allí Dios levantó a hombres que no eran dignos para el Evangelio, pecadores, amén, cobradores de impuestos, pescadores, hombres que verdaderamente nacieron en medio de este laberinto lazaretal, amén, porque estamos en un laberinto lazaretal del tiempo y nosotros estando en este laberinto no podemos hallar la salida, pero el Dios todopoderoso ha permitido que hombres que estaban viviendo en corrupción, que hombres que estaban viviendo en pecado, recibieran el nuevo nacimiento, amén, nacieran de nuevo como criatura de Dios, amén, porque ellos venían con la mitad del tique de los chinos y estas personas que han nacido de nuevo, amén, porque solamente los nacidos de nuevo, hermanos, pueden llegar a ser candidatos para ser usados por Dios. Entonces Dios nos ha dado nacidos de nuevo, hombres y mujeres que han nacido de nuevo, pero la mujer no ha sido llamada al púlpito, amén, pero Dios tiene hombres nacidos de nuevo que han sido llamados al púlpito. ¿Para trabajar con quién? Con gente enferma, con enfermos. Ustedes no vinieron sanos del mundo. Isaías siendo un profeta de Dios, citado por unos predicadores, un buen hombre de Dios, él tenía una muleta, amén, hermano, y él se colgaba de un rey. Pero cuando él se encontró en la condición de su condición, dijo, ¡ay de mí que soy hombre muerto! Amén, ¡ay de mí que soy un hombre muerto! Porque cuando usted está en la presencia de Dios, usted se da cuenta que es un pecador. Pero cuando usted no está en la presencia de Dios, usted cree que es justo, usted cree que es santo, usted cree que es bueno y usted cree que es usted el que hace las obras, amén, porque usted se atribuye algo que verdaderamente no es, amén, porque toda obra buena viene de Dios. Entonces, estas criaturas, amén, que nacieron en el laberinto, lazaretal del tiempo, laberinto significa un lugar de calles, de plazas, amén, un lugar poblado, amén, ese es un lazareto, también, perdón, un lazareto es un lugar de infecciosos, de enfermos, amén, lazareto es un lugar de poblado, un lugar de poblado, o sea, un lugar aparte del pueblo, amén, en donde la gente es sacada, amén, de esa condición del pueblo y llevada a una condición, amén, diferente, amén, para que en ese perímetro de acción se le trajera alimento, se le trajera cosas, amén, para que no contagiar a los demás y para trabajar en ello para ser sanados. Hay una película llamada Ben Hur y ahí hay un lazareto, es un lugar de infecciosos, es un lugar de enfermos, entonces yo y ustedes estamos en un lazareto, en un lugar de enfermos, infecciosos, porque nosotros estamos contaminados de la mollera a la planta de los pies y no queda nadie libre y yo soy el primero y el que está ya el último en la puerta es el primero también, cada uno de nosotros estábamos contaminados con la lepra del pecado, de la mollera a la planta de los pies, ese profeta dijo, amén, de la manera, ¡ay! de mí que soy hombre muerto, Pablo el mensajero dijo, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo muerto? William Bramham dijo, el peor enemigo de William Bramham es William Bramham, entonces nosotros todos, toditos, todos, hermano, estábamos infectados y por la gracia de Dios, Dios permitió algunos nuevos nacimientos y estos nuevos nacimientos están siendo trabajados por el gran médico y estos nacidos de nuevo que captaron el programa de que estamos en un lugar de infecciosos, hermano, estos que captaron el programa, pues entonces fueron llamados por Dios para ser una especie de paramédicos, amén, entonces los llamados por Dios para la obra del ministerio son como paramédicos, pero el único sanador, el único médico es el Señor Jesucristo, Aleluya, le damos gracia a Dios por el gran médico y ese gran médico a veces trae una inyección, amén, que se la pone al paramédico para que le sea aplicado al enfermo y a veces esa infección, perdón, esa inyección, es la misma infección, amén, que el enfermo tiene, amén, para que él pueda crear anticuerpos, amén, para que pueda tener fortaleza, amén, por ejemplo, la inyección de COVID, es COVID que es puesto sobre usted, amén, amén, la miolipilite y la qué sé yo, aspectes cristal, todas las cosas son las inyecciones de esa cosa para que la sanidad divina que está en usted, que está en lo impío, sanidad divina no sólo está en los santos, está en lo impío, está en cualquier persona, sanidad divina es el proceso de sanidad que Dios tiene, amén, para sanar el cuerpo de infecciones, de heridas o de lo que sea, cuando usted se hace una rajadura por una lata o por una cosa, un cuchillo, amén, luego los agentes, hermanos que están en usted, examinan la herida y ellos envían allí lo que usted muchas veces llama pus, lo que usted llama materia y eso entra allí para hacer la sanidad de esa herida que está allí, llámese en hígado, en páncreas, donde quiera que sea, trabajan estos cinco agentes en beneficio del cuerpo, por eso que apóstoles, profetas, amén, pastores, maestros y evangelistas nunca trabajan para dañar el cuerpo, ellos trabajan para sanar el cuerpo, ahora que hace el SIDA, el SIDA entra en medio de, amén, los cinco hitos, los lifoncitos y los, esos cinco agentes que protegen el cuerpo y se reúnen con ellos y cambian la información, amén, este demonio, hermano, entra allí como un cáncer y le cambia la mente, amén, como el SIDA, el SIDA entra y se mete la información para que, por ejemplo, si usted está resfriado, le diga que se vaya a la costa o que se vaya allí a la montaña, que coma harto helado, amén, que las migalitas se le van a desinflamar comiendo helado, bien helado, amén, entonces trabajan contra su propio cuerpo hasta que lo destruye y es porque la información del Dios Todopoderoso es cambiada, lo mismo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros trabajan para el beneficio del cuerpo, pero cuando un pastor, cuando un evangelista, cuando alguien escucha otra voz que no sea la voz del Señor, entonces, en vez de edificar, hermano, destruyen el cuerpo, lo empiezan a herir al cuerpo y entonces el cuerpo, hermano, el hermano comienza a enfermarse porque hay mala información, entonces yo y ustedes hemos venido a este hospital de leproso y Dios tiene un paramédico aquí y Dios también tiene, amén, hombres que el Dios Todopoderoso le ha delegado funciones para el beneficio de este cuerpo, por eso que este cuerpo nunca debería, hermano, entrar en conflicto, amén, con las ayudas de Dios, no importa que le parezca que la inyección está mal puesta, que no debió haber sido así, hermano, todo es para el beneficio del cuerpo que está aquí en este lugar, así que le damos gracias a Dios por los paramédicos, pero los paramédicos son gente enferma como ustedes, amén, que fueron trabajadas por Dios, amén, Dios tomó algún hombre, alguna persona y les dio a ellos la sanidad y ahora ellos con esa sanidad trabajan para el beneficio del cuerpo, ¿lo están viendo bien? Entonces ellos nunca deben de olvidarse que tienen que trabajar para la unidad del cuerpo, para la unidad de ellos y nunca aplicar una inyección que se le ocurra a esa persona, a menos que sea el Dios Todopoderoso, indicándole a Él que debe hacer, así que todos nosotros estábamos enfermos, todos nosotros estábamos en pecado, amén, todos nosotros, hermanos, estábamos muertos en delito y en pecado, que nos sacó de la denominación, que nos sacó del mundo, que nos sacó de cualquier lugar y nos trajo a este lugar depoblado, o sea, un lugar fuera del pueblo, fuera de las denominaciones, fuera del mundo para trabajar con nosotros. ¡Oh, yo veo a Dios perfecto trabajando con nosotros! ¡Aleluya! Así que le damos gracias a Dios de estar separado del mundo. Amén, entonces la palabra de Dios que estaba en cintas magnetofónicas, pasó a folletos, pasó hasta como las tenemos hoy en día. Ahora, la profecía es la aclamación del Rey en el campamento. Entonces, cuando usted está recibiendo la profecía, usted está recibiendo el testimonio de Jesucristo, porque el testimonio de Jesucristo, de acuerdo a Apocalipsis, es el espíritu de la profecía. Entonces, usted está siendo trabajado por medio de un ministerio del espíritu, no de la carne, no de la letra, sino del espíritu. Bendito sea Dios. Por eso que usted puede haber estado en muchos lugares y de repente llega a un área de un hombre de Dios que ha sido llamado para el beneficio de los enfermos y usted siente como que el mensaje le ha venido a ser diferente a usted. ¿Y por qué es? Por la aplicación de la medicina que Dios está poniendo en ese hombre paramédico que viene del médico de los médicos para la sanidad de su cuerpo. Entonces, la manifestación de la palabra revelada de la hora es la manifestación del nombre nuevo de Dios. Muchos quieren el nombre nuevo de Dios como William Marion Branham, William Soto Santiago, como Carlos Cañete, como Filipe y tanto, ellos están buscando eso. Pero la palabra de la hora, esa es la revelación del nombre nuevo de Dios. Y Torre Fuerte es el nombre del Señor y a Él correrán los gustos. Entonces, desde este púlpito, desde los púlpitos de los hombres de Dios que nacieron en este laberinto de la serenatal, que no podían hallar la salida, hermanos, ellos están siendo guiados por Dios para encontrar la salida. Y un día de esto, bajo la guianza del Espíritu, no sé cuántas curvas me quedan, no sé por cuántos pasadísos tenemos que pasar, pero les voy a decir, vamos a encontrar la salida. Porque no estamos siendo guiados, hermanos, por personas que están en el laberinto, aunque las personas que están en el laberinto están siendo usadas por Dios, pero estas personas están conectadas con la voz de Dios. Y la voz de Dios nos va diciendo que ir predicando, que ir hablando. Y si usted toma la palabra que ha sido predicada, quizás cuántas veces cayó en problemas y cosas, pero no se dio cuenta que Dios estaba allí, trabajando con usted. Vio al hermano Carlos, estaba ensimismado, como un autista metido en su problemática, que no vio a Dios en la escena, se le pasó por alto. Así será el ministerio del tiempo y el fin, tan simple que se les pasará por alto si no tienen la señal para examinarlo. Entonces, la manifestación de la palabra hablada de Dios para la hora es la interpretación del nombre nuevo de Dios. Y cada creyente del tiempo del fin tiene que alcanzar la perfección. Y la perfección usted no la puede lograr a menos que usted siga la guianza del Espíritu que le dice añadir a vuestra fe virtud, a la virtud ciencia, a la ciencia templanza, a la paciencia, a la paciencia, a temor de Dios, al temor de Dios, a amor fraternal. Y luego caridad venderá sobre esos obedientes que están identificando, sobre los siete espíritus, sobre los siete escalones, sobre esos siete voces, sobre esos siete tuenos, que le llevarán a ellos a la perfección. Porque ningún imperfecto, yo y usted, mientras estemos en esta condición imperfecta, no podemos subir. Nada imperfecto estará al otro lado. Por eso le damos gracias a Dios, que el Dios perfecto, con el perfecto espíritu, está trabajando con nosotros para que alcancemos la promesa y lleguemos a ser perfectos. Entonces el escritura dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos perfectos. Entonces usted dice, voy a ser bonito, me voy a portar bien, no voy a decir más garabato, me voy a portarme como un caballerito, porque yo quiero ser perfecto, pero esa perfección no la puede hacer usted. Esa la hace el Espíritu Santo. Ninguno por sus propios medios puede alcanzar la perfección. La perfección viene de Dios y Dios es el que hace la obra. Por eso decimos, gracias Padre, que escondiste estas cosas, de los sabios y entendidos, y se las ha revelado a los pequeños. Amén, entonces la perfección está en la totalidad de la palabra. Amén, no está en una esquina del sermón, no está en una parte de William Branham, o del 63 al 65, o del 40, hermano, del 33 a tal fecha, o del 47 hasta el 62, no, no, está en toda la palabra. La totalidad de la palabra es sangre total. Amén, la totalidad de la palabra, hermano, es liberación total. Cuando usted recibe la totalidad de la palabra, hermano, usted tiene una total liberación. Así que decimos en esta hora, Señor, Señor, envía la totalidad de la palabra. No parte la palabra, sino toda la palabra, porque yo quiero alcanzar la perfección. Dicen, gloria a Dios. Aleluya. Sangre total trae liberación total por medio de la palabra. Entonces, tenemos que captar el mensaje del tiempo del fin, que viene, hermano, a coronar el edificio, amén, del Cristo terrenal con el Cristo celestial, con la esposa y el esposo, o con la novia y el novio. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, tenemos que captar el mensaje de la piedra de corona, amén. Y cuando hablamos de la piedra de corona, amén, mucha gente puede pensar que es chino mandarín, amén, que es en inglés o que, hermano, esa palabra es difícil de entender, amén. Por eso que ahora tienen que ellos piñizcarse, ellos tienen que escarbar, porque este misterio de la piedra de corona, miren, este misterio de la piedra de corona, ha de ser revelado en el tiempo del fin, para aquellos que tengan necesidad de saberlo. Aleluya. Entonces, la única forma de manifestar lo prometido para estos últimos días es teniendo el ministerio del Espíritu del Señor Jesucristo. Y está ahora en acción el ministerio del Espíritu. Así que le damos gracias a Dios porque este ministerio del Espíritu, de este tiempo del fin, está basado en profecía. Por eso el título es El misterio del tiempo del fin basado en profecía. Amén. Y yo no sabía dónde caía una coma o dónde caía un punto. Amén. Pero yo sabía que había que hacer una separación. Amén. Porque el misterio del tiempo del fin basado en profecía no me hacía la diferencia de lo que yo quería decir. Entonces le pregunté a nuestro hermano Dubán, ¿dónde iba una coma aquí? Sí, en esta parte. Y él me dijo, tiene que ir un punto y una coma. Y luego le pregunté a Cristian y Cristian me dice, sí, porque esto de acá resalta lo de acá y esto de acá está resaltado en lo de allá. Por eso que es el ministerio del tiempo del fin basado en profecía. Amén. Amén. Lo uno mirando hacia lo otro. El misterio del tiempo del fin basado en profecía. Basado en profecía está el ministerio del tiempo del fin. Así que le damos gracias a Dios que el Espíritu del Señor nos está hablando de que el misterio del tiempo del fin está basado en profecía. Amós 3, 6, 6, 7 dice se tocará la trompeta en la ciudad. Amén. Y no se alborotará el pueblo. O sea, cuando la trompeta es tocada en la ciudad el pueblo se alborota. Amén. Si el enemigo viene o cualquiera cosa que sea la trompeta lleva un sonido. Y cuando la trompeta suena el pueblo se alborota. Si el pueblo no se alborota es porque a lo mejor el tal es sueldo. Amén. Y no puede oír el sonido de la trompeta. O a lo mejor ya le horadaron la oreja y la horadada de la oreja es la señal de que el tal nunca más podrá oír el sonido de la trompeta. Pero le damos gracias a Dios porque la trompeta ha sonado sino que la voz amén de los días amén del séptimo ángel cuando esa trompeta toque el misterio de Dios se consumará. Como Él lo anunció profecía, anunciado amén por los profetas. Así que le damos gracias a Dios que nosotros estamos oyendo la trompeta que causa un alboroto. Alguno le causa una adoración alguno le causa una exclamación, otro es un aplauso, otro los tira de rodillas. Pero si la trompeta sonada, el pueblo se alborota. ¡Aleluya! Les da una gritería a Dios. ¡Aleluya! ¿Habrá algún mal en la ciudad que el Señor no haya hecho? Es posible que acontezca algo si la voluntad de Dios no está. Amén. Por eso que ellos que no tienen revelación, que no están oyendo el sonido de la sompeta, ellos se basan en un evangelio natural con emociones naturales, con cosas naturales. Como les he dicho muchas veces, si hace frío, sacan el dedo y se dan cuenta que hace frío. Amén. Porque viven de acuerdo a los sentidos amén, naturales. Y si no viven en los naturales, viven en los sentidos hermanos espirituales que vienen a través del gusto, el tacto, el oído, por lo que ven, y por las cosas. Amén. Entonces, el pueblo del Señor tiene que vivir hermanos por la palabra de Dios. Pero regresando a esto para entrar bien, amén, habrá algún mal en la ciudad que el Señor no haya hecho. Entonces, nosotros entendemos que todo lo que sucede es la voluntad de Dios. Aquí no pasa nada. Ni el zapato te le sale, ni el zapato te queda apretado, si no es la voluntad de Dios. Todo lo que pasa aquí no es de extrañarnos como alguna cosa extraña nos aconteciera. Hermano, porque todo está predestinado por el parte de Dios Todopoderoso. Pero también está predestinada tu liberación, también está predestinado tu poder para vencer en el tiempo del fin. ¡Aleluya! 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 secretos a sus siervos los profetas. Los profetas son hombres de visión. Los profetas ven algo, hermano, y ellos luego lo declaran. Amén, porque eso es para ellos así, dice el Señor. Entonces, le damos gracias a Dios porque en estos últimos días nosotros tenemos profetas que revela los secretos. Y no solo un profeta sino siervos los profetas. Amén. Ahora, si el león ruge, ¿quién no temerá? Amén. Los únicos que no temen son aquellos que andan con bototos de fierro en lugar donde los ángeles temen andan descalzo. Pero cuando el león ruge, hermano, el pueblo de Dios teme. Amén. Porque el rugido del león, el profeta de Dios dice, si está casi frente a usted, lo puede matar el solo rugido. Amén. Porque causa un impacto tremendo o espanto también en la persona cuando oye el rugido. Yo una vez fui a un zoológico, amén, y en ese zoológico entramos, amén, a ese lugar. Hermano, pagamos, nos metimos ahí y le ponen carne arriba en la reja a los leones para que los leones se suban arriba y usted pueda ver al león ahí, hermano, encima suyo o saltando arriba. Amén. Es una cosa tremenda. Pero lo glorioso es que el león cuando miró allí, el león rugió. y el hombre dijo es extraño porque el león nunca ruge, pero para él era extraño, pero ahí había simiente predestinada y el león rugió porque su simiente estaba allí. Bendito sea el Señor. Él dijo que era extraño, pero para mí no era nada extraño que el león reconociera los créditos que estaban en esa jaula para apreciar la belleza del león. Una una pata o una mano a mano tremendamente así de grande que el solo apretarlo usted lo mata. Hermano, le ponen la carne así para que ellos lo agarren por entremedio y la saca hacia arriba y ese león rugió. Amén, yo le doy gracias a Dios porque tenía ojo espiritual y oye espiritual para saber a quién él había reconocido y los hijos de Dios aquí cuando el león ruge ellos le temen al Señor. Aleluya y si el león ruge ¿quién no temerá? Y si habla el Señor ¿quién no profetizará? ¿Qué quiere decir eso? Que si Dios no dio un profeta y él tenía la palabra y el león rugió Amén y el profeta habló la palabra Amén el Dios todopoderoso habló la palabra por ese hombre entonces yo la tomo y profetizo y como lo he dicho muchas veces me he apoyado en la prudencia de una predicación de un hombre de Dios sin tener todavía la luz tan clara para saber que eso venía directamente de Dios pero le doy gracias a Dios que yo he creído en el que él ha enviado y eso es poner en práctica las obras de Dios ¿cuántos creen que Dios envió un profeta a la tierra? ¿cuántos creen que estamos viviendo bajo la revelación de la profecía del tiempo del fin traída por medio de su ángel que estaba en la diestra del Señor ¿lo crees? ¿lo crees? ¡oh! ¡aleluya! entonces si el león ruge ¿quién no profetizará? entonces donde no hay revelación hay confusión si usted no tiene revelación no tiene confusión o sea perdón si usted no tiene revelación usted tiene confusión una iglesia que no tiene revelación están muertos no hay adoración no hay alabanza no hay reconocimiento el león ruge ellos no temen ¿amén? ¿por qué? porque esa gente verdaderamente hermano no tiene revelación no tiene la palabra ¿amén? entonces fíjate en esta escritura en este tiempo al fin ¿amén? hay mucha gente confundida en diferentes ismos en diferentes cosas ¿amén? ¿ahora por qué? porque ellos no se han tomado de la totalidad de la palabra ellos están edificando en una esquina es como que si yo edificara sobre el pilar de amor ¿amén? Abraham fe y yo edificara solo en fe ¿amén? entonces yo hermano estaría trabajando de esta forma y luego si edificara solo en amor entonces tendría una iglesia con amor amorosa una iglesia suave ¿amén? podemos ver caer una afilerle y sentirlo ¿amén? porque esa iglesia está basada en el amor ¿amén? y hay mucha gente basando el destino eterno en el amor ¿amén? y ciertamente las cosas pasarán pero el amor nunca dejará de ser pero nosotros no estamos basados ¿amén? las cosas solamente en el amor sino en la revelación de que Jesucristo es el Señor Él es el verdadero amor entonces Abraham fe ¿amén? Isaas amor ¿amén? Jacob ¿amén? cada uno de estos olvidó en este momento tenía los puntos pero sobre eso está la 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 pirámide la cúpula ¿amén? santa ¿amén? que es el Señor Jesucristo entonces nosotros estamos edificando en la totalidad la palabra mecánica y dinámica toda la palabra ¿amén? ahora la vida está en el mensaje de la hora entonces usted tiene que tener revelación que la vida de la Biblia está en el mensaje de la hora ahora el mensaje de la hora nunca va a ser superior a la Biblia ¿entienden lo que digo? porque la Biblia es los manuscritos escritos siendo inspirados por el Espíritu Santo pero la Biblia es como 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 un plano ¿amén? que tiene muchas cosas y si usted no sabe de descifrarlo pues entonces usted no va a poder construir nunca eso pero Dios le envía a usted un ángel o Dios le envía un mensajero para que usted pueda releer hermano y entender el significado de lo que está allí cifrado escondido en profecía escondido en símbolo escondido en parábolas para que le pueda ser revelado a usted entonces cuando eso es revelado a usted usted puede ver que estaba en la Biblia pero como no lo vi si yo lo leí cuantas veces leí la Biblia entera porque usted no es un revelador de la palabra pero Dios tiene profetas amén que revelan la palabra de Dios entonces usted le da gracia a Dios que de una manera u otra usted llega al conocimiento de Dios así que yo le doy gracia a Dios porque el Señor Jesús envió a su ángel amén ahora el ángel de Dios vino con la palabra de vida la palabra revelada la palabra de la obra está en el mensaje entonces el Dios Todopoderoso tiene un don de sabiduría amén en ese hombre un don simplemente un don algo que Dios le da a ese hombre un don de sabiduría para llamar a los hijos un don de sabiduría para poner la iglesia en orden un don de sabiduría para llevar a sus hijos a una resurrección aleluya cuantos quieren ser resucitados ya estamos resucitados con el Señor pero estamos siendo guiados para esa manifestación de esa plenitud de esa resurrección aleluya le aman a él me están entendiendo entonces esos hijos por medio de este don de sabiduría están siendo llamados a una resurrección ahora a quienes aquellos que están sellados con el Espíritu Santo de Dios usted el Pastor Cañete perdió la línea usted dice que tenemos que recibir el Espíritu Santo pero quiero decirle una cosa cada uno de nosotros hermano fuimos sellados fuimos no que vamos a hacer fuimos sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención y este es el día de la redención entonces lo que está en ese carro lo que Dios metió en ese carro en ese carro y en ese carro ha de ser roto en el tiempo del fin para que se vea lo que está allí dentro del carro entonces cuando esos sellos se han roto se verá en ese carro si había un diablo si había un mentiroso si era un mal facturado o si era un verdadero hijo de Dios entonces vosotros los hijos de Dios estáis sellados ante la fundación del mundo amén que es lo que sucede cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo en la tierra es que le he vivicado lo que usted tenía desde antes la fundación del mundo sembrado en su corazón aleluya le dan alabanza a Dios le dan gloria a Dios amén regresando al mensaje profético del último día Malaquías 4.5 nos dice claramente he aquí amén yo os envío el profeta Elías entonces es aquí yo os envío no aquí yo ya envié sino es aquí yo os envío amén le voy a enviar quiere decir algo que va es aquí yo envío el profeta Elías amén dice antes que venga el día grande y terrible o sea antes que venga hermanos las bombas comiencen a caer los monos animados con cacho con cosas hermanos comiencen a manifestarse como seres reales porque todos esos monitos que usted compra esas cosas esos duendes esas cosas todas esas cosas van a cobrar vida van a tener cuerpo ser algo espantoso pero antes que venga ese día grande y terrible que vengan hermanos pájaros amén con alas de 14 metros se coman las mujeres pelomocho antes que venga ese día grande y terrible Dios envía primero el profeta Elías y le damos gracias a Dios amén por ese profeta antes que venga el día grande y terrible amén Dios enviaría el profeta Elías y este profeta Elías era volver el corazón de los hijos a la fe de los padres a los padres apostólicos y el corazón de los hijos de los padres amén no sea que amén yo venga y era la tierra con maldición entonces esta escritura amén del Elías que Dios había de enviar para nosotros el tiempo pasado porque Dios envió al Elías nosotros sabemos como se llamaba el hombre que tenía el espíritu de Elías amén el hombre que tenía el espíritu de Elías amén tenía el mismo espíritu de Elías de Tidvita tenía el mismo espíritu de Eliseo tenía el mismo espíritu de Juan el Bautista y tenía el mismo espíritu de William Braga entonces nosotros conocemos al Elías no por un nombre terrenal sino por la manifestación del espíritu que estaba en ello y yo y ustedes hemos identificado el Elías mal aquí es 4.5 hemos identificado el Elías de hoy pues el escritu le dice ciertamente el Elías venderá y restaurará todas las cosas y usted como creyente está siendo restaurado a la totalidad de la palabra a vivir como un verdadero hijo de Dios no como un diablo hermano no como una diabla estando en la iglesia pagando los diezmos dando la ofrenda hermano y viviendo cualquier clase de vida peleando con los diáconos peleando con los hermanos peleando con las hermanas hermano ojo ay ay señor saca esa aburrición de esta área sino cristianismo ama a tu enemigo ama a tus hermanos ellos están también en el mismo cajón que tú estás ellos tienen tanta falla como tú tú no los puedes cambiar a ellos no puedes decir hasta cuándo esta persona no va a cambiar esa persona no puede cambiar a menos que Dios haga la obra yo no puedo cambiar si Dios no hace la obra yo no los puedo perfeccionar a ustedes ni ustedes tampoco a mí pero hay uno que los puede perfeccionar a ustedes y a mí y en él estamos confiando que el que comenzó la obra la perfeccionará entonces esta escritura son tiempos pasados para nosotros en el culto pasado le hablé del águila perdón le hablé de los jinetes y le hablé que cada jinete cagaba su caballo y que los jinetes tenían sus colores amén y nosotros en esta hora estamos en la edad del águila volando no el águila quieta no el águila allí en Barzamá no el águila en el gallinero sino de un águila volando esa es nuestra edad no estamos en la edad del león no estamos en la edad del becerro amén no estamos en la edad del sacrificio porque cada vez cuando salió cada vez que salió un poder político religioso amén entonces Dios para enfrentar ese reto político del mundo él se levantó con una unción para contrarrestarlo amén se levantó allí el león el poder de Dios para enfrentar el poder romano entonces cuando vino la hora del sacrificio hermano cuando los cristianos comenzaron a ser muertos cuando ellos comenzaron a ser matados Dios levantó la edad de becerro amén sacrificio y el Dios todopoderoso se metió en la unción de sacrificio amén y los callentes que recibían la unción de sacrificio lo estaban quemando y morían con gozo yo le hice la trajesura a la hermana Esperanza en la casa de en la casa de Laura amén la misma que le hago a mis nietecitos por ejemplo a los nietecitos yo saco la cuchara amén del del té amén cuando está caliente pero a los nietecitos los hago más suaves entonces después le toco la piel amén con la cuchara media caliente o media tibia y los niños lo sienten y se sienten quemados y le digo te lo hago otra vez que está rico no no entonces yo le hice esa prueba a nuestra hermana y cuando la dejé que la cuchara pegó un salto a la hermana y después se vio que no que no se había quemado que era simplemente amén el sentir el calor de la cuchara caliente sacada del té y le digo yo eso se lo hago con mis orinos y me río porque ellos ellos ponen la mano y le digo ¿queréis que te quemes? y como son niñitos entonces los niños son niños quieren que lo quemes pero no quieren que lo quemen quieren que lo quemen entonces el Espíritu Santo en este último día antes que venga el día grande y terrible hermano tiene que enviar la unción del águila volando pero ella envió la unción del león la unción del becerro y con el becerro ellos morían contentos quemándose pasando por tremendo sacrificio matados amén de cabeza porque algunos fueron dignos de morir como murió el Señor ellos dijeron no soy digno a mí me tiene que justificar de caer amén y todo eso porque había una unción la unción debe ser después vino la edad del oscurantismo el diablo se montó en un caballo negro hambre sobre la tierra pestilencia y cosas pero el Dios todoproso también se montó en una cara de hombre amén y allí ellos pudieron resistir a todos esos poderes satanás viceversa aquí o allá siempre Dios tenía hermano león amén becerro hombre y águila y en esta edad estamos en la edad del águila pero no estamos en la edad del águila quieta sino el águila volando bendito sea el Señor entonces nosotros en esta hora estamos recibiendo una unción hermano que hermano está hecha para resistir en este tiempo el fin allá en la edad de sacrificio hermano Dios le puso un becerro en la edad de los poderes religiosos Dios puso cada una de las cosas para enfrentar eso amén salió el becerro la bestia con sacrificio para el Señor y luego vinieron los reformadores a través de la edad de la iglesia entonces allí eso vino como un rostro que es lo que era reformadores desde allí amén comenzó a salir Wesley amén perdón Lutero Wesley Calvino amén y la edad gente amén hasta llegar a la edad pentecostal pero al final de la edad pentecostal y es la edad de la odisea el Dios todopoderoso nos vio un águila un profeta para consumar los misterios el tiempo el fin para decirnos todas las cosas que estos personajes este 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 y este dejaron amén inconclusas y que no lo revelaron por ejemplo Lutero fumando su pipa hermano hablaba de Dios hablaba de justificación fumando su pipa hermano y quizás algunos de ellos bailando allí en algún lugar porque ese era un espíritu católico amén hermano ellos algunos de ellos bautizaron en nombre de títulos y no en el nombre del Señor Jesucristo porque no le fue revelado a ellos entonces dejaron muchas cosas inconclusas pero en el tiempo del fin tenía que venir un águila un profeta para consumar el misterio para revelarnos a nosotros la totalidad de la palabra el misterio completo de la edad el misterio completo de la edad siendo revelado ahora sobre seres humanos así que le damos gracias a Dios que nosotros nos fuimos mejores que los hermanos que pasaron pero a él le plujo elegirlo a nosotros miserable falto de santidad para revelarnos el misterio de Dios no le da gracias al Padre no lo saca eso de la silla no lo pone en adoración no le pone un aplauso para Dios aleluya entonces la palabra de Dios probada ha sido probada aprobada amén así que el consejo del profeta es hijos entren en este bautismo del Espíritu Santo o sea entren en este nuevo nacimiento dice él entren y créanlo con todo el corazón si usted no lo puede producir créanlo con todo el corazón porque esto viene para creyentes amén Dios lo llenará amén somos carne de su carne somos hueso de su hueso eso es lo que somos entonces todo esto que estoy dando estoy sacado del sello pascua 10 de abril 65 él dice allí como Dios levantó amén sus huesos y carne del sepulcro ahí estaban los huesos y la carne en el sepulcro y Dios levantó entonces ellos no pueden esconder en el sepulcro a un hombre que tiene los potenciales si un hombre muere quemado ninguno de ustedes ojalá nunca les llegue a pasar eso pero si ustedes mueren quemados el fuego no puede consumir a aquellos potenciales que están puestos en ustedes usted muere ahogado como muera no hay nada que pueda consumir lo que Dios puso en ustedes aleluya que profundo hermano hermano que profundo hermano que profundo el hermano cierra los ojos allí amén el oso pega un brinco allá y la hermana también porque porque es demasiado profundo aunque el fuego rojo haga desaparecer los huesos hermano nunca van a consumir lo que estaba puesto allí cuando venga ese día de los confines de la tierra donde quiera que estén cuerpo vuelva su hueso coyuntura vuelve tu hueso rodilla vuelve tu pierna sucederá sucederá porque Dios lo dijo tiene que suceder aleluya amén no hay nada que pueda esconder los potenciales que están en un hombre y una mujer que ha sido llamado por Dios la muerte no puede tomarlo a él te dicen pero si lo mató lo tomó no señor porque que te mate que te haga algo en este cuerpo no significa que te tomó porque dentro de ti hay un atributo la muerte no puede tomarlo a él y Jesús dijo todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí y yo lo resucitaré en el día postrero aleluya oh hermano la Pascua amén y estamos en la misma Pascua que significa Pascua pasar por alto amén cuando ella hacía la Pascua allí hermano eso era la señal de que Dios estaba pasando por alto sus pecados entonces Pascua es pasar por alto todas sus boberías todas sus metidas de pie todas sus metidas de mano todo pecado que usted haya podido hacer siendo chica siendo grande siendo como sea Dios lo está pasando por alto porque hay una Pascua en este último día una Pascua de resurrección y tus pecados están puestos en el mal del olvido aleluya que me va a acusar el diablo a mí de algo si Dios quitó mi bochorno si Dios quitó mi vergüenza si Dios perdonó mis pecados por su llaga yo he sido curado aleluya cuando Él resucitó nosotros resucitamos con Él y Él envió el abstracto de regreso cuando Él murió y resucitó Él mandó el abstracto de regreso que es el título de propiedad de regreso entonces lo poseemos como el bautismo del Espíritu Santo y Él está vivo eternamente Él es el mismo de ayer de hoy y por los siglos entonces Hebreos 13.8 prueba eso prueba que Él es el mismo oh Dios mío entonces sus ungidos mesiánicos creen que Él es el Mesías ¿cuántos creen que Jesucristo es el Mesías? aleluya el profeta no es el Mesías amén Jesucristo es el Mesías el profeta es un instrumento en donde el Mesías estuvo allí el Dios enmascarado estuvo allí en ese hombre bendito sea el nombre del Señor entonces le damos gracias a Dios que Él está vivo eternamente amén y nosotros somos los ungidos mesiánicos ahora ¿creen ustedes que Él es Mesías? ¿qué es el Mesías? es el ungido aleluya ahora si Él era el Mesías siendo el ungido para ese día para cumplir la palabra de Dios para ser el Redentor el ungido y Dios le levantó a ese cuerpo la novia su novia es el ungido para este día aleluya solamente revelación le puede dar a usted la certeza que es la novia ungida para este día aleluya que tremendo que tremenda aleluya cuando le dijo esto el profeta el 65 bendito sea el Señor si eres Mesías el ungido para cumplir amén la palabra de Dios para ser el Redentor el ungido Dios levantó ese cuerpo su novia es el ungido para este día ya se ha levantado con él en la resurrección porque estos dos son uno amén la novia es el esposo la novia es la iglesia verdadera la novia hermano es la esposa entonces yo quisiera decirlo de la manera que yo lo veo eso dice el profeta yo quiero decírselo a usted de la manera que yo lo veo yo quiero hacer mía estas palabras decirle a usted de la manera que yo lo veo dice yo quisiera tener la educación con que hacerlo ven pero yo espero que ustedes lo vean yo espero que Dios el Espíritu Santo descienda ahí lo ponga esto en su corazón para ver lo que yo le quiero decir la resurrección y ahora estamos en la resurrección aleluya estamos sentados con él en la resurrección pero únicamente aquellos que tienen vida amén no aquellos que no tienen vida ellos nunca lo sabrán los que no tienen vida nunca lo sabrán ellos nunca lo sabrán amén ellos continuarán pensando que están recibiendo el Espíritu Santo pensando que son salvos amén y que el rastro ya habrá terminado pasado amén pero todos sabemos que necesitamos un aviamiento sabemos que necesitamos un estremecimiento entre el pueblo de Dios no se necesita un doctor en divinidad lo que necesitamos es un debilucho que tome la palabra de Dios en el poder de la resurrección de Jesucristo y que derribe la cosa oh Dios mío visión de Pamo 4 de diciembre 60 dice que sucede cuando dos omnipotencias se encuentran cuando Dios y el hombre se unen amén algo tiene que estremecerse Dios y el hombre uniéndose algo tiene que estremecerse entonces ahora entendemos que cualquier cosa que usted dijera amén con ese poder creativo de la omnipotencia de Dios que está en usted sabiendo que él lo prometió y sabiendo lo que él dijo en su palabra eso creen ustedes un poder que va más allá amén y trae todas las cosas a cumplimiento amén cosas que no son las hace como si ya fuera yo seré adoptado yo estaré en la tierra de promesas lo creo con todo mi corazón porque dos omnipotencias se han encontrado ahí está él oh no es esto maravilloso entonces cuando Dios dos omnipotencias se unen hacen a Dios manifiesto la omnipotencia de Dios que están ustedes uniéndose con la omnipotencia de Dios hacen a Dios manifiesto a Dios completo Dios y su esposa Dios y su novia aleluya cuando Dios habla lo milagroso sucede porque no sucede a veces porque la gente habla la gente dice pero cuando Dios habla lo milagroso sucede bendito sea el Señor y yo le doy gracias a Dios amén porque la omnipotencia está hablando en medio de nosotros amén cuando Dios habla lo milagroso sucede entonces cuando inmortalidad se hace presente cuando el dijo sea la luz inmortalidad el creador el auto existente se hizo presente trayendo a luz lo que no existía y eso apareció en existencia amén trayendo a manifestación entonces la palabra lo que la palabra expresó cuando omnipotencia inmortalidad dijo la palabra entonces vino la luz y luego hubo una separación de la luz de tiniebla cuando la palabra lo habló luego vinieron las aguas y también hubo la seca de las aguas la separación vinieron pájaros manifestación animales manifestación etcétera etcétera amén pero cuando Dios hizo al hombre allí vino la imagen y la semejanza de Dios aleluya lo más parecido a Dios Dios no se parece a la jirafa Dios no se parece al mono Dios no se parece a ninguna de esas cosas Dios se parece a nosotros porque Él es imagen y semejanza nuestra Él nos hizo a imagen y semejanza de Él quiero decir bendito sea el Señor nosotros somos imagen y semejanza de Él y damos gracias a Dios en lo más perfecto lo más parecido a Dios que era eso era la representación de lo que Dios era sabemos que tenemos muchas representaciones falsas amén pero no puede haber un dólar falso sin que primero exista el genuino Abraham restaurado amén 1961 dice fíjense bien que era eso era Dios en carne humana Dios mismo se iba a representar otra vez en la forma humana amén pero justo antes de la venida lo dijo el hombre amén Él tenía que venir en la carne amén en la carne de ustedes oye cuando dijo usted me metió a mí la dejó afuera usted lo dejó afuera usted él iba a venir y se iba a meter en la carne de ustedes entonces pastor hermano fulano usted que me condena a mí si Dios promete esto el libro me dice algo diferente a lo que usted está diciendo el libro me dice que Él se iba a meter en la carne de nosotros en la carne de ustedes en la carne mía Dios descendiendo en el cielo y Dios anhelando compañerismo con ustedes para tener compañerismo usted tiene que salir de la carne salir de su espíritu humano salir de su naturaleza entrar en oración estar en la lectura en la meditación con toda súplica y oración en el espíritu usted se desconecta y pues entonces usted queda descomunicado con Dios y comienza un problema el trabajo comienza un problema por allá como conversamos anoche y comienzan situaciones después situaciones en la iglesia él empieza a mostrar a su pastor después a mostrar a los hermanos y entonces usted empieza a creer que esta es una cosa natural ¿por qué? porque usted se ha desconectado por eso que usted si es un hijo de Dios usted tiene que permanecer en las cosas que son del espíritu porque busca el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido mire lo que dice el profeta en la incursividad del tiempo yo espero que veamos por esta área ahora miremos algunas veces dice hay perversión en el evangelio a veces hay algo perverso en el evangelio él lo está diciendo él me lo está diciendo a mí algunas veces hay cosas perversas hay cosas que uno no entiende cosas que pasan hermanos que se conectan que se desconectan con Dios y hay un medio ambiente de perversión lo que no debiera de haber en los hijos de Dios amén pero algunas veces hay perversión en el evangelio amén y luego dice cuestiones sociales ve los creyentes vienen a la iglesia y caen en un evangelio social un club social en donde van juegan al cacho juegan al dominó juegan a la siguiente cosita y luego calabaza calabaza cada uno va a su casa se toman un vino alguna cosa amén y después si te he visto ni me acuerdo y miembros ni se conocen el uno al otro nunca tienen compañerismo nunca conocen las pasiones nunca chocan con algunas pasiones amén porque entre más alejaditos están es mucho mejor para ellos pero son árboles otoñales que no tienen compañerismo una iglesia una familia que se des se desgaja del compañerismo hermano entre hermano hermano es un árbol sin hojas es un árbol que el sol le puede venir y el pajarito allí hermano no puede hacer nido amén no puede no puede hermano resistir la inclemencia del tiempo porque el árbol con hojas da una buena sombra bendito sea el señor entonces algunas veces hay perversión en el evangelio entonces alguien por las perversiones se aparta amén prejuice esa situación amén no entendiendo que el profeta dice hermano hermano Josué que algunas veces hay perversión en el evangelio es natural dice cuestiones sociales el mundo entero se ha pervertido pero al mismo tiempo que el mundo se ha pervertido por eso me gusta este profeta porque este profeta no te encarcela y te deja ir en la cárcel este profeta te encarcela y luego te abre la puerta en la cárcel entonces algunas veces hay perversiones amén hermano por cuestiones sociales chocando con cosas sociales no están chocando con la palabra sino con cosas sociales con cosas humanas cayendo en una maquinación de espíritu para sacarlo a usted del grano central o de la atención central que es estar metido en Cristo entonces el mundo entero se ha pervertido pero al mismo tiempo que el mundo se ha pervertido los creyentes se han convertido al Señor o sea algunos caen en este evangelio social algunos caen en manos de esta perversión del evangelio en cuestiones sociales amén el mundo entero se ha pervertido pero al mismo tiempo o sea al mismo tiempo dos espíritus operando en el futuro de la iglesia al mismo tiempo que el mundo se ha pervertido los creyentes se han convertido al Señor y al poder de nuestro Dios por las obras y la aparición de la omnipotencia de Dios o sea que para usted estar centrado para usted estar en lo correcto omnipotencia de Dios tiene que venir sobre usted pero usted dice no siento ningún cosquilleo amén no me le paran los pelitos no siento ni ganas de gritar ni saltar hermano pero el Dios todopoderoso hermano entren usted y está entre ustedes por medio de la omnipotencia es imposible perseverar en el evangelio original parado en la palabra si Dios no está contigo es imposible resistir hay disparos con pistolitas chiquititas amén en la película de Scarboy hay un tipo que tiene una pistola de cuatro tiros chiquititas y en manos y mataban pero también hay pistolas grandes después de allá y todo para minarlo para destruirlo a usted toda clase de cosas ¿cómo va a resistir usted? ¿por qué hora? ¿por qué ayuna? tu oración y tu ayuno no sirven de nada te dicen no es que yo ayuno hermano y me pongo me pongo tan débil ahí hermano como el caldo de la gallina que se murió de hambre pero Dios no recibe más poder si todos los que estamos aquí hermano Dios tiene el mismo poder como que si todos los comiéramos una vaca mañana o una res tiene el mismo poder Dios no crece en poder ni pierde poder Dios sigue siendo el mismo amén lo que Dios se mueve a misericordia muchas veces porque la acción suya haya gracia delante de él bendito sea el Señor entonces ¿qué nos muestra Dios? que en medio de nosotros hay cosas sociales amén hay cosas donde el diablo comienza a dispararnos pero si usted está de pie es por las obras y la aparición de la omnipotencia de Dios usted no lo ve pero Dios está ahí como Dios en su misericordia nos está mostrando estas cosas Abraham este profeta estaba sentado en su tienda en su tienda el hombre era un anciano amén en una tierra esteril y que importaba si era una tienda o una chocita eso no le hacía ninguna diferencia para él amén porque él era heredero de todo así que no importa que esté una iglesia pequeña o una grande no hace diferencia porque usted es heredero de todo todo le pertenecía a él y él lo sabía porque todo le puede pertenecer a usted pero si usted no lo sabe ahora si no sabe cómo reclamarlo usted está perdido ve usted así es el creyente hoy ¿qué nos importan las cosas terrenales? pero eso por eso fue que renuncie amén a muchas reuniones pasadas porque no le pedía ofrenda a la gente no importa lo que la gente diga yo creo que Dios tiene suficiente para proveer todo lo que yo necesite sí señor ¿cuántos creen que el señor proveerá? dice preferiría amén comer galletas de soda y beber agua del río pero predicar el evangelio amén ¿qué tenemos? amén ¿qué tenemos? buenas cosas del mundo pero no importa si no las tenemos amén pero que estemos dedicados en sus manos y que busquemos de su omnipotencia ¿correcto? señor eso es lo que debería ser su prioridad eso es lo que debe ser nuestra prioridad buscar el reino de Dios y la justicia de Dios y lo demás nos viene por añadidura amén ¿cómo podría Satanás ordenarnos ordenarnos que no hablemos más de Jesús amén quizás te hablen alguna guerra interna viene una guerra sobre ti interna sobre ti y de repente te cambia tu carácter pero tú no te das cuenta amén el diablo viene sobre ti pone una falsa enseñanza pone una cosa falsa y tú no te das cuenta y dice hermano hermana hermana ¿por qué ese espíritu? ¿por qué esa forma? no yo estoy bien ¿cuándo? el mar tuvo ¿cree usted que yo predicando este mensaje me halla el mar? no me veo mal yo me veo bonito me falta una pura cosa no más para parecer no sé quién hermano pero me veo perfecto todos estamos llenos de fallas pero no podemos ver nuestra falla a menos que tengamos a alguien que nos que nos la diga y que veamos que esa persona nos ama y que no nos está diciendo esa cosa para destruirnos sino que nos está diciendo eso para ayudarnos bendito sea el Señor a mí me da pena a veces cuando alguien da gracias a Dios y dice amén porque no está predicando si no da gracias a Dios y dice bueno más gracias a Dios porque estoy parado de pie amén yo sé que yo veo tantas cosas ¿quién le manda a hablar de que ve tantas cosas? está queriendo decir que hay puro fulero ahí entre medio no denle gracias a Dios por lo que está pasando usted está en el horno tiene problemas a veces ve todo extraño pero no por causa de la gente sino por mí amén todos esos que andan viendo cosas hermano son los que mañana tienen en la orilla el camino porque como el diablo no los votó hoy día en esta semana los va a tratar de votar la otra semana y los va a tratar de votar la otra semana ¿por qué? porque los tiene metido en cosas sociales los tiene metido en cosas del espíritu humano cosas de la naturaleza usted me mira a mí yo tengo fallas tengo flaquezas algún día me van a hacer un gesto extraño y usted dice pero ese no es el pastor que yo veía en el púlpito no porque nunca me vio como hombre como hombre tengo fallas como todos ustedes amén pero como hijo de Dios parado en el púlpito hermano oh ya que que glorioso eso que está ahí pero ese es el señor no yo entonces todo aquí amén porque soy el pastor lo puedo decir somos un montón de fallas no podemos mirar a otro sin primero mirarlo a nosotros mismos oh aleluya entonces algunas veces quizás te habla satán con alguna guerra interna adentro adentrito adentrito y te dice mire mire y todo aquí te mira en el espejo y te dice ah si es verdad porque el diablo no viene con mentiras te habla con alguna cosa interna quizás también algún drama te lo emendo que está dentro de ti amén pero tengo una escritura para ti en esta hora y quiero que le contestes a satán y le digan escrito está satán y nosotros somos testigos suyos de estas cosas ahora yo le voy a leer a ustedes 1 Corosenses 21-22 y vosotros también en otro tiempo erais extraños todos ustedes yo también dice enemigos en vuestra mente no me diga que usted era amigo de Dios si Dios se le manifestaba Dios estaba porque Dios nunca dejó de ser con usted Dios lo ha cuidado desde allá hasta aquí pero dice vosotros en otro tiempo erais extraños enemigos en vuestra mente haciendo malas obras si le pudiera quitar la mujer al vecino se la quita si le pudiera robar el trabajo al vecino se lo roba porque en otro tiempo hacíamos cosas extrañas éramos enemigos en vuestra mente haciendo malas obras dice ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de él entonces ustedes pueden decirle a Satanás cuando yo estaba muerto en delito y en pecado dígale a Satan cuando yo estaba muerto en delitos cuando yo estaba muerto en delitos y en pecados aún cuando estaba perdido y estaba metido en los hoyos de la lujuria y aunque reconozco que yo era un extraño enajenado en mi mente por las malas obras pero la Biblia dice él me amó y me reconcilió aleluya entonces hermanita ahora no somos enemigos no somos enemigos antes sí éramos enemigos de Dios alejados de la ciudadanía de Dios pero ahora en Cristo Jesús hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo él nos ha reconciliado con él y eso debe de ser suficiente para que usted le adore para que usted le bendiga a Dios porque no soy yo libertándolo en la palabra de Dios libertándolo a usted aleluya dicen amén entonces ¿quiénes somos nosotros? somos los hijos de Dios nosotros somos los hijos de Dios somos los ungidos de los últimos días los ungidos de esta edad los mormones se ponen los ungidos últimos días pero ellos tienen el nombre nuestro amén los pentecostales se ponen pentecostales pero los pentecostales somos nosotros ellos se ponen todos se ponen el nombre nuestro amén ellos se lo ponen como un nombre para ellos pero usted y yo somos los ungidos de los últimos días porque el Dios todopoderoso lo ha sacado a usted de los hoyos de la lujuria y reconoce usted que era un extraño un anejenado en la mente haciendo malas obras pero él lo amó a usted y lo reconcilió con Dios aleluya entonces ¿qué estamos haciendo aquí? recibiendo las células divinas porque una célula en un cuerpo voy a hacerle una figurita es una cosita así pero a medida que el cuerpo se alimenta eso se rompe y se convierte en dos rondelitas y luego se rompe y se convierte en cuatro y célula tras célula se va formando el cuerpo y la única célula que yo conozco para formar el cuerpo es la palabra de Dios porque la palabra de Dios tiene poder de transformación entonces el Dios todopoderoso está trabajando en ustedes y está poniendo célula tras célula y usted está siendo transformado por medio de la palabra de Dios él está poniendo esas células en usted bendito sea Dios en estos últimos días las células divinas hermano están siendo recibidas por créditos que Dios preparó ante la mutación del mundo digamos en óvulos que habían de recibir esta semilla entonces estamos siendo impregnados para producir la simiente de Dios caminando en dos pies usted hermano Carlos usted hermana fulana sí señor yo porque yo estoy siendo impregnado hermano para producir la simiente de Dios porque yo me estoy alimentando de jalea real le aman a él me resiste en 10 minutos más me resiste en 10 minutos más ya ha salido el sol en 1965 dice oh oh él levantó al Cristo del sepulcro y ahora viven ustedes yo le doy gracias a Dios amén él levantó al Cristo del sepulcro y ahora vive en nosotros viven ustedes y ha sido vivificado en sus cuerpos mortales en dirección a su presencia usted lo reconoce y ya no es un ave carroña como el cuervo ustedes son águilas ya no desean las cosas del mundo porque ustedes ya son hijos e hijas de Dios amén están haciendo fiesta de la fuente nosotros estamos haciendo fiesta de la fuente el cual el mundo no conoce por eso adoramos bendecimos a Dios porque hacemos fiesta de la fuente hay una fuente en mí que está brotando que está viviendo dentro de mí es como un río de alabanza y de adoración hay una fuente y ustedes están haciendo fiesta de la fuente el cual el mundo no conoce dice el profeta del cual el mundo no conoce y ustedes están bebiendo de esto de lo cual el mundo no conoce nada y ustedes están comiendo del maná escondido del cual el mundo ni siquiera sabe que existe y por cuanto usted es un águila ha sido edificado para ir a tal altura en donde eso puede ser alcanzado porque la única manera de alcanzarlo es subir amén entonces Dios no va a bajar a nuestro nivel sino usted tiene que subir al nivel de Dios entonces tú estás siendo aquí preparado para el rapto amén y mi fe me dice que ustedes y yo seremos trasladados porque sabemos lo que hay bajo este séptimo sello el séptimo sello es el misterio de irse y aquí hay siete truenos que están tronando que están sonando sonaron y aparecieron los hijos de Dios para luego manifestar a la gente que estaría en esa piedra de corona entonces yo soy agradecido de Dios de ver a un hombre amén de ver en un hombre al verdadero Dios y la vida eterna y aquí estamos como estén no hemos sido llamados todavía a la recámara del rey amén porque él no la había llamado al palacio amén pero hemos hablado de mecánica estamos hablando de dinámica y cuando ella tenga esa mecánica correcta entonces recibirá la dinámica del espíritu lo cual es la piedra de corona amén entonces ustedes no pueden alcanzarla aquí abajo aterrizado en la carne sin oración sin leer sin orar preocupado ganar más plata como hago más plata más plata más plata más plata en vez de esa fea oruga que come 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 se reproduce diez mil veces en veinte días usted quiere plata 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 metalizado aterrizado pero usted de eso no lo puede alcanzar acá abajo tiene que subir aquí arriba y tiene que ser vivificado en el poder y ser levantado hasta acá y cuando eso bajó en Pentecostés ellos comenzaron a hablar en otro idioma otro idioma debajo del cielo ellos no lo podían creer pero de repente fueron vivificados pueden ustedes imaginarse eso de repente fueron tan vivificados hasta el punto que el ánimo y el valor del león del nativo de Judá les bajó en lo interior a ellos esa cabilla fue mecida entonces mamá águila vino para reclamar lo suyo y ellos no amaron su vida hasta la muerte amén y habrán algunos que darán su sangre por este evangelio del Espíritu Santo y su torrente calmesí el hijo de Dios tiene que ser revelado en este nuevo día en esta nueva hora en una novia en una esposa en una iglesia verdadera en estos últimos días el poder vivificador tiene que aparecer para traerlos a vida y sacarlos fuera de las denominaciones sacarlos fuera de las confusiones fuera de las cosas sociales fuera de los credos muertos directos traerlo a la palabra del Dios vivo aleluya Dios le resucitó a una nueva vida y él hace lo mismo con nosotros notemos ellos allá fueron muy vivificados con el poder vivificador atiendan bien lo que le estoy diciendo lo que estoy tratando de mostrarles el poder vivificador no estaba solamente en sus almas sino que estaba completamente impregnado en ellos la dinámica no entró simplemente para vivificar eso allí sino que vivificó también toda la mecánica que estaba sembrada ¿entienden lo que digo? ellos fueron tan vivificados hasta el punto que comenzaron a hablar en nuevas lenguas en otro idioma ¿por qué? porque fueron vivificados en el poder y cuando ellos ponían las manos sobre los enfermos los enfermos eran sanados la gente era sanada por la imposición de las manos esas señales seguirán a los que son creyentes y el espíritu le vivificó puso la comunión con ellos le vivificó le vivificó su cuerpo y nos dio vida y vida en abundancia sopló en nosotros soy la vida de Dios en nosotros aleluya ahora para dar a luz la gloria de Cristo amén a luz al Cristo de la gloria tiene que ser predicado de la forma correcta porque si no es así ellos no lo van a recibir luego todos estos años hemos estado trayendo mecánica 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 palabra 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 eso es el Cristo en nosotros la esperanza de gloria pero ahora entienden por qué yo los amo esto no es porque no los amo yo los amo si los amo pero yo quiero una obra maestra para el maestro quizás tenga que arrancar alguno de esta forma pero tendré una obra maestra alguno de estos días si me mantengo justamente con la palabra voy a tener una obra maestra voy a tener un diácono amoroso que pueda amarlo a todos sin excepción de personas que no pueda tener ojos despreciando predicadores que antes Jesús hizo el púlpito primero amen las almas luego voy a tener un grupo creyente que sepa lo que es cristianismo cristianismo no es un nombre cristianismo es una vida vivida cristianismo es ser semejante al Señor y a eso es lo que yo quiero en esta iglesia y a eso es lo que yo estoy llamando a ustedes y solamente se puede obtener por revelación pero todos los potenciales para formar el cristianismo en ustedes hermano está sembrado ustedes les gracias a Dios que no le está faltando alguna palabra lo que está faltando es la chispa que haga explotar esa esa benzina esa nasta que está puesta en ustedes pero un día de esto esa chispa bajará y edificará vuestros cuerpos mortales los creen iglesia allá que que se quiera levantar y levantar sus manos y hacer un nuevo pasto con Dios allá que quisiera decir hermano Carlos yo quiero producir cristianismo yo quiero tomar este evangelio más en serio allá que que lo desee si lo desean diga gloria a Dios mientras los músicos vienen sean bendecidos vivificados cada uno ustedes en el nombre del Señor Jesucristo y la iglesia dice la iglesia dice Dios le bendiga oh aleluya y la iglesia y la iglesia Gracias.